y la galleta esperame chamal estoy viendo el horcado interactivo estoy muy preocupado yo las pagué la semana pasada si el trajo galletas yo voy a ir denme chance lo que pasa estoy presumiendo porque estoy muy preocupado porque en el horcado interactivo por más que le doy puntos a las chivas salen quemadas o sea los medios me dicen que chivas somos ya los más chingones que ya campeones casi casi y el horcado interactivo me dice que no es chingue que a menos de que chivas haga 34 puntos de 100 me voy a decir algo yo creo que al horcado se le antojo una por eso se está poniendo a los chivas si de solitas pero me dicen que deberían estar en barbacoa porque pinches chivas me hicieron perder 100 pesos el fin de semana ¿neta? no sé que le echó no van a descender lo mismo decían de river no pero es que ella sí se confía o sea ya no hay un truco como aquí ojo eh ojo que Alex se está asegurando que en la liga se echó atrás o sea estás poniendo en duda la credibilidad del fútbol mexicano poderísima vez hace años el pacto de caballeros no hay todos en eso yo creo que ningún ningún precio se le pueden poner a los dos goles que emitió el cubo torres con el alba con el corazón chiva que ha tenido siempre desde la liga es la única celebración que le sale en el fifa eso dijo él la neta bueno solamente Fajardo güey él cree que o sea Fajardo el otro día me dijo güey chivas quedó campeón y le dije no mames yo dejé pinche fifa güey en el fifa el cubo torres es un crack te lo recomiendo no tanto que le puedo apostar en caliente no lo que es lo que es lo que es quien realmente se arrepintió de no usar el cubo ni en fifa se lo checó a la torre no lo mete más que 8 minutos creo contra santos no lo mete 20 minutos pero tal puede apostar por el próximo partido de chivas puede ser puntuado con el cubo torres seguramente va a ir titular ahora que el chef de la torre se dio cuenta que está bien chabelo que mete al cubo le resuelve el partido le sabe el trabajo porque si chivas no hubiera ganado ese partido estaríamos hablando de que prácticamente estaría descendido por la presión que ejercería sobre él el resto de los partidos creo que chivas no vea lo que quiere decir a festejar si ya quiere poner su minerva aquí directito al ángel vamos a festejar porque es de San Patricio no me viene mira Patricio no distingue colores Juan Patricio Juan Patricio no distingue colores efectivamente Juan Patricio es es universal no distingue colores no distingue colores